Ejercios Te voy a necesitar Hasta que no me quieran matar Oh, venga, mamá Te invento porque no te conozco Quisiera cantar Tu playera verde a bañas Son mis ganas Llevar la cuenta De tus ganas Son mis 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 ganas Si sabes bien Sabes bien No puedo Por qué te das la vuelta Si sabes bien Sabes bien No puedo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Resistencia.